El asbesto es una zaraza. Estamos en año electoral y los metro delegados hacen política y le joraban la vida al porteño que usa el subte. Todo esto que están haciendo ahora es porque estamos en elecciones, porque hace 5 minutos que no había elecciones no había asbesto. Es un mineral que se llama masbesto. Se prohibió, ya estaba en desuso. Contraron las informaciones de este. Mandaron a un gato a alguna de las escuelas. Yo no quiero hacer el chiste fácil, pero iba a preguntar cómo se llamaba el gato. No, no, no. Nos mandaron una foto del gato que está dentro de un aula y que está muerto de miedo. El tema es que Tom siempre pierde contra Jerry. Podrían desratillar, ¿no? Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado. Agradecer al gobierno nacional que nos ha acompañado y tanto a los que nos han enviado su mensaje. Que esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta que se puede. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula. ¿Cómo le va, señor Nicolanto? Buenas noches, Carla Pelliza. ¿Cómo anda? Impecable. Después de un nuevo domingo super electoral con muchísimas elecciones, podrían haber sido más. Podrían haber sido más, pero la Corte Suprema metió la cola. Ya, entonces pasamos de un posible 5 a 0 a un 3 a 0 con dos goles anulados por VAR. No está nada mal un 3 a 0, pero bueno, el VAR siempre genera polémica. Veremos qué es lo que sucede con las elecciones de San Juan y de Tucumán. Pero tenemos mucho para analizar, no solamente lo que pasó ayer, sino algunas definiciones que se han tomado ya de cara al futuro. Porque estamos prácticamente a un mes del cierre de listas. Falta casi nada. Casi nada. Casi nada. Entonces es necesario empezar a hacer algún tipo de definiciones. Así que va a haber movimientos muy interesantes en las próximas horas, en los próximos días. Pero para meternos con todos los detalles, abrimos la puerta y vemos qué es lo que está pasando ahora. Bueno, se ve alguna particularidad muy, muy linda en Juntos por el Cambio, que es que dicen que se está consolidando el cambio en todo el país. Pero para los que nos siguen por YouTube, los que no lo están haciendo, vayan ya al canal de YouTube del Destape Radio. La verdad es que uno ve el mapa, que es lo que mostramos ahora, de las provincias que ya tuvieron elecciones. Y no te quiero decir nada. Pero la única provincia que ganaron era la Obia, la Jujuy. Así es. Hasta ahora la experiencia de Juntos por el Cambio en las elecciones locales no ha sido positiva en absoluto. En algunos casos, de hecho, ha sido muy negativa. Como ayer se pudo ver, sin ir más lejos, en Tierra del Fuego, donde quedaron prácticamente 40 puntos atrás del candidato a gobernador y reelecto gobernador Gustavo Meleza. Pero lo cierto es que para las expectativas que venía manejando una coalición que desde hace un año, por lo menos, pareciera estar discutiendo su interna como si fuera solamente un trámite de camino a la rosada. Como si el ganador de la interna opositora automáticamente tuviera un sendero, una alfombra roja a la casa rosada. Y ahora se dan cuenta que todavía está la moneda en el aire, que está todo por ganarse y que no les va a resultar nada fácil. Un error conceptual muy grande de Juntos por el Cambio, que fue pensar que los resultados del 2021 de una elección legislativa podían repetirse o abrirle la puerta a un triunfo en provincias muy difíciles para una ejecutiva, cosa que no suele suceder. Cometieron el mismo error que habían cometido en 2019, después de un 2017 que también les había sido favorable. No funciona así. Encima, en este caso, elecciones desdobladas. Los gobernadores son muy fuertes, obviamente, en sus provincias. Y hasta ahora vienen reeligiendo los modelos y los proyectos que venían funcionando. Pero miren, por ejemplo, el mapa, tenemos hasta ahora las provincias, todo el mapa. ¿Cómo le fue a Juntos por el Cambio, que dice que se consolida el cambio en la República Argentina? ¿Cómo le fue hasta ahora en el país? Perdió Tierra del Fuego por Paliza, perdió Río Negro, donde fue dividido, perdió Neuquén, donde fue dividido, perdió La Pampa, que era una provincia que después de las elecciones legislativas pensaron que podían llegar a ganar con un candidato del PRO que nunca llegó porque perdió las internas frente al radicalismo. Al radicalismo que hizo una buena elección en La Pampa, probablemente el mejor resultado de todos los de ayer, pero que no le alcanzó para el batacazo que algunos se entusiasmaron con que podían llegar a dar. Sí, sobre todo porque hablamos de un candidato, Martín Berongaray, que apareció prácticamente en el cierre de las listas y no estaba en los planes de nadie que sea el candidato y hizo una buena elección. Pero sigamos viendo que otras provincias perdidos juntos por el cambio hasta el momento y que te las venden como si hubieran ganado. Bueno, en San Juan, por ejemplo, celebraron mucho. No hubo votación al gobernador, pero el Frente de Todos ganó 15 de los 19 departamentos y se quedó con la mayoría de los votos, con lo cual de alguna manera también ahí se puede anotar una derrota más allá de que juntos por el cambio capturó la capital provincial. Exactamente. 51 a 31 es lo que nos plantean en cantidad de votos desde la producción que sacaron en San Juan. Sí, uno suma las votaciones locales de cada municipio. De todos municipios. La Rioja, bueno, que ya sabíamos del fin de semana pasado. Salta, también que perdió, juntos por el cambio. Misiones y bueno, la única que ganó, que es Jujuy, obviamente, donde, usando la palabra de Mauricio Macri, estaba el feudo Morales, ¿no? El feudo de Gerardo Morales, la única provincia, el único distrito hasta ahora donde juntos por el cambio pudo celebrar un buen resultado e incluso hilando más fino hacia adentro de Juntos por el cambio, los radicales han tenido más razones para festejar que el PRO. Sí, es que, a ver, yo creo que hay que estar muy atentos a eso, porque los radicales, y hay que ver cómo les va, por ejemplo, en Mendoza, pero pueden retener Mendoza, es una opción. Todavía siguen gobernando la provincia de Corrientes. La verdad es que hoy el PRO tiene chances, porque ahora lo vamos a ver en un rato, pero van a tener candidatos de unidad en la Ciudad de Buenos Aires, retener la Ciudad de Buenos Aires, probablemente de hacer una buena elección y ganar en Entre Ríos, pero después vaya uno a saber, a ver, el radicalismo va a ganar muchísimo territorio a lo largo y ancho de la República Argentina, o va a mantener el que tiene, y tal vez en una de esas ampliarlo un poco más. Veremos cuál es la performance del peronismo, que la verdad, hasta el momento, viene mostrando un buen desempeño. Ahora bien, ahí hacemos el asterisco que siempre haces vos, Nico. Estas son elecciones desdobladas, donde no hubo necesariamente un acompañamiento constante de parte del Gobierno Nacional a los candidatos provinciales. Sí, más bien candidatos provinciales que dijeron, deja, deja, no me macho. Me encargo yo. Yo me encargo. O sea, no podemos transpolar necesariamente a que esto es una victoria aplastante del frente de todos en las elecciones presidenciales. No, muy lejos estamos de eso, y no debería sorprendernos de que existan votantes que hayan votado ayer, por ejemplo, por Silioto, y que en octubre elijan a Milay. Eso va a suceder. Yo te lo planteo al revés, Carla, te doy vuelta a la premisa. Ahora, si en las elecciones que hubo hasta ahora, en el puñado de provincias que hubo hasta ahora, el peronismo perdía la pampa, aunque sea por medio punto. El peronismo le costaba más retener junto con sus aliados Río Negro. El peronismo le costaba más retener junto con sus aliados Salta. Juntos por el cambio, hacía una elección pareja en Misiones. Quizás no ganarla, sabemos que es muy difícil destronar al oficialismo en Misiones, pero una elección más pareja en Misiones. Bueno, ahí el escenario era un escenario muy oscuro para el frente de todos. Era un escenario de decir, miren, lo de octubre está jugado. Ahora, con estos resultados, es toda una gran incógnita. ¿Se puede quedar tercero y afuera de un balotage? Sí, se puede quedar tercero y afuera de un balotage. ¿Se puede ganar? Sí, también se puede ganar. La verdad es que lo que definitivamente, como decía hoy a la mañana Roberto Navarro, marcan estos resultados, es que no hay un que se vayan todos en la Argentina. No. En todo caso, sí hay un enojo grande con el gobierno nacional, a quien se le atribuye responsabilidad, y con razón, por la inflación, que es el principal problema hoy en la agenda de los argentinos. Pero eso no significa que necesariamente la elección de octubre esté cerrada. Y además, cortito, solo digo esto. A ver, el peronismo tiene mucho para aprovechar si va unido y logra darle alguna rosquita a la cuestión económica. Porque hemos visto que, hasta ahora, Juntas por el Cambio, fue dividido en la gran mayoría de las provincias, eso los debilita y terminan robándole votos las opciones de extrema derecha, lo cual los termina dejando en una situación incómoda. Ahora en un rato lo vamos a ver, pero en Salta casi quedan terceros. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y se puede complicar. Veamos qué fue lo que pasó ayer. En Salta, bueno, se dieron los resultados que se esperaban, como el domingo anterior, oficialismos ganaron. Gustavo Saenz religió con el 47% de los votos. Nani, que es el presidente de la UCR provincial, se había peleado con la UCR capital porque no querían hacer alianza. Bueno, mucha interna ahí, 17% de los votos. Y un puntito más abajo estuvo Estrada. Este es un armado extraño, muy extraño, porque Estrada es de la Cámpora, está dentro del interbloque del Frente de Todos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Pero formó este espacio con, por ejemplo, Zapata, que es un aliado de Juntos por el Cambio, también que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Y ese armado está como apañado, apadrinado, por Alfredo Olmedo, el exdiputado de Campera Amarilla, que también hizo un acuerdo con Javier Milei, que la verdad que le importó poco la elección de este domingo a Javier Milei, pero quedó un punto de diferencia de Juntos por el Cambio. Podría haberle arrebatado al segundo lugar, y es eso lo que el desempeño de Nani, o sea, le cambiemos, es pura y exclusivamente de Patricia Bullrich. Así es, en La Pampa, Asilioto consiguió el 48% de los votos, seguido muy cerca por Martín Berongaray, con el 40%, una de las mejores elecciones de La Pampa desde el regreso del UCR, o de la oposición en La Pampa, desde el regreso de la democracia. Y en tercer lugar, el exsecretario de Seguridad, el exministro de Seguridad, Tierno. Para nada, Tierno. Es fantástico que se llame Tierno y haya sido ministro de Seguridad. No, para nada, para nada Tierno, represión, todo. Un hombre de mano dura y demás, que quedó con el 7,41%. Tierra del Fuego, Meleya, arrasó 53% de los votos. Esto es muy interesante, Tito Estefani, que es del PRO, que se cortó solo, PRO la retista, más del 9% de los votos. Y en tercer lugar quedó la candidata Almirón, que es de Republicanos Unidos, o sea, del espacio de López Murphy, pero aliada también a Javier Milei. En cuarto lugar no entra en el podio, obviamente, pero está la lista oficial de Juntos por el Cambio, apoyada por Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, etcétera, etcétera. Quedaron afuera de la foto. Claro, entonces ahí vos lo que tenés es que en Salta, la mala performance, porque casi pierden el segundo puesto de Juntos por el Cambio, le corresponde a Patricia Bullrich, y la lista apoyada por Patricia Bullrich en Tierra del Fuego ni siquiera aparece en el podio. La verdad es que es difícil para el bullrichismo. Sí, así es. Y otra cosa que para mí hay que destacar es que no solamente ganaron los oficialismos, sino que lo hicieron con un margen amplio. Sobre todo, quizás no en La Pampa, sí en Salta, 30 puntos, y sobre todo en Tierra del Fuego, más de 40 puntos de ventaja del segundo. Lo cual da cuenta de que no es que solamente hubo una serie de oficialismos que lograron resistir una presión en contra, sino que están sumamente consolidados, que están sumamente consolidados y que hay una evaluación sumamente positiva de esas gestiones. Realmente un fenómeno para seguir prestando la atención. Si te parece, lo escuchamos al gobernador actual y reelecto también de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, que justamente se refería a esto que vos estás planteando. Se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión. Yo lo dije, se presbiscitaba una gestión de gobierno. Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado. Seguramente hoy serán momentos de alegría, de festejo, y aquí nos iremos a nuestra sede del Partido Justicialista a festejar con enorme cantidad de compañeras y compañeros que quieren dar también una muestra de lo que estaba en juego hoy. Así que no me queda otro camino que agradecer esa enorme participación. Bueno, el gobernador de La Pampa agradeciendo y mostrando la ratificación del rumbo. La verdad es que en la previa Silioto no tenía ganas de postularse nuevamente, pero vio que era la mejor opción por parte del peronismo y logró llevar un peronismo unido, la verdad, sin ningún tipo de objeciones detrás de su candidatura. Ha sido una buena decisión, evidentemente. Así es, evidentemente. Hubo más repercusiones también de los resultados electorales de ayer. Vamos a seguir repasándolos. En este caso nos vamos a Tierra del Fuego. Nos vamos primero a Salta. A Salta, primero a Sáenz, perdón. A ver. Que esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta que se puede. Que se puede opinar distinto. Que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigo y enemigo. Que busquemos los puentes que nos unen. Las necesidades son las necesidades que la gente tiene. Y son las mismas aquí que en cualquier lugar del NOA y el NEA. Por eso, diez gobernadores de distintos signos políticos, decidimos trabajar en conjunto para terminar con esas asimetrías e injusticias desde que nació la patria que existen, con este norte profundo y olvidado. Y vamos a seguir trabajando en eso. Bueno, Gustavo Sáenz, gobernador reelecto de Salta. Parecía el cumpleaños de Sáenz ayer. Todos saludándolo. Todos, ¿eh? Todos mandando el tuit saludándolo. Sí, fue el primero, ¿no? Que recibió, además, voto electrónico en Salta. Entonces los resultados estuvieron prácticamente al toque. Y ya empezaron ahí, obviamente, a sentir la ola de victorias de parte del peronismo. Que también, ¿qué? Nada, sí. Llegó a Tierra del Fuego. Porque estamos del norte al sur, del sur al norte. En todos lados. Este domingo ha triunfado el peronismo. Tenemos también al gobernador actual y reelecto de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que decía esto. Agradecer al Gobierno Nacional, que nos ha acompañado y tanto, a los que nos han enviado su mensaje. Pero también a los referentes de la oposición, que nos han enviado su mensaje. Esa es la madurez política que nosotros tenemos en Tierra del Fuego y que estamos viviendo. Así que, muchas gracias a todas y a todos. Y ahora vamos a ir a celebrar y festejar con todas nuestras militancias. Bueno, mucha alegría, mucha emoción y ayer una cobertura impresionante del destape de las elecciones. Y tuvieron la oportunidad, Nico, de hablar con el jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Así es, con Agustín Rossi, un análisis horas después de que se concretaran estos triunfos. Y el jefe de gabinete decía lo siguiente. Pero por eso, cuando uno mira con más perspectiva, destacó que todos lados vienen ganando los oficialismos. Digamos, no los oficialismos provinciales. Y eso me parece que es un dato a computar. Vos decís, a ver, ¿lo relacionás con la suerte del oficialismo nacional o no? ¿O pensás que son dos cosas distintas? No, no, no. Dije recién que no se podría trasladar. No se podría, ok. Pero lo que sí digo es que parecía que había todo en contra de los oficialismos. Y eso está claro que no es así. Eso no está pasando. Eso no está pasando, digamos, ¿no? Porque en cada una de las provincias, inclusive aquellos gobernadores que están más ligados al gobierno nacional, no han tenido problemas a la hora de revalidar sus títulos en las provincias. Bueno, importante esto, ¿no? La revalidación de los gobernadores y evidentemente una buena gestión que, digamos, nosotros lo vemos desde acá, desde la óptica porteño-céntrica y demás, pero evidentemente en las provincias hay una necesidad y un gusto por las gestiones, en este caso del peronismo, que son las que vienen ganando, de continuar por esa ceda y mantener proyectos a largo plazo. Así es, oficialismos que suelen ser difíciles de desbancar, también lo fueron en el 2019, cuando el país estaba ciertamente en una situación incluso más crítica que ahora, pero que, como decíamos hace un rato, no solamente se mantuvieron, sino que lo hicieron a veces con distancias que son récord, como por ejemplo Tierra del Fuego, el resultado más amplio desde el 91, en realidad que empezaron a elegir su propio gobernador. Escuchamos al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que también conversó con el Destape poco después de conocerse los primeros resultados, y esto les decía acá el equipo del Destape. ¿Se puede hacer algún tipo de extrapolación de estos triunfos provinciales a lo nacional, o no? ¿Son dos cosas distintas? Sí, yo creo que sí, creo que hay una realidad, que hay cosas que desde el gobierno nacional no se pueden resolver, que nos cuesta resolver, pero cuando se tengan los candidatos y candidatas, cuando el Frente pueda empezar a... cuando se resuelvan los candidatos y se vuelva a discutir en una campaña cuáles son los modelos de país que están en juego, no tengo dudas que el resultado que se está dando en las provincias va a ser parecido al nacional. El ministro del Interior nos acaba de contradecir. Bueno, pero es que entenderlo. Él está en su propia campaña, aunque ha sido rico que no era precandidato, pero sabemos que camina... Cuando alguien dice camino... Camina como precandidato, se mueve como precandidato, habla como precandidato. Le falta presentar un libro nomás. Le falta presentar... Es verdad, o publicar un video, que ahora sale mucho el tema de los videítos. Pero bueno, hoy temprano a la mañana también siguieron las repercusiones, porque obviamente, a ver, estamos en las primeras provincias donde realmente se están jugando cosas muy importantes a nivel coaliciones nacionales que van a disputar la presidencia de la Nación. Las primeras experiencias que tuvimos era muy cantado que iban a ganar partidos provinciales. Acá era peronismo o Juntos por el Cambio, por eso la repercusión. Y hoy a la mañana, acá en Navarro 2023, salió al aire el gobernador reelecto de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que también hizo un análisis respecto del escenario nacional que se abre a partir de ahora. Mirá. Creo que lo primero es dejarnos... Perdón la expresión, dejarnos de jorobar y sentarse los máximos referentes a... a... Quien sea y ponernos de acuerdo en un plan programático. Yo creo que el Frente de Todos tiene la responsabilidad, Roberto, de no dejar al pueblo argentino en manos de esta derecha. Esta derecha que va por los derechos lo conquistado, lo logrado, que va por los trabajadores, por los jubilados. Entonces, realmente, digo, si tenemos sensibilidad por nuestra gente, digo, y no es meramente un discurso, creo que todos tenemos que tener un gesto de grandeza, sentarse y buscar el mejor o la mejor candidata. Yo creo que tenemos esa gran responsabilidad. Bueno, el debate de siempre, ¿no? Paso candidato de unidad acá hablando de encontrar el mejor nombre. Así es, buscando ya un camino hacia el consenso, te diría que tiene cada vez menos resistencia dentro del peronismo. En un rato te voy a contar un poco más al respecto. Vamos a ver de eso en un rato, pero veamos una repercusión más, en este caso en Twitter, de Juliana Di Tulio, senadora nacional, pongan a todos los jueces que tengan, gasten todo en pauta, periodistas de televisión, radio, portales y diarios. Contraten también muchas granjas de trolls para armarse la realidad que les guste, pero después hay que contar los votos, decía Juliana Di Tulio en redes sociales, porque, claro, podés tirar muchos globitos, papelitos de colores, pero el partido se juega en la cancha. Así es, en las urnas donde por ahora la respuesta no ha sido la que esperaba la oposición y esto que corre para Juntos por el Cambio también corre para los llamados o autopercibidos libertarios, el espacio que encabeza Javier Milley que más allá que se lavó las manos y que más allá de sus nombres tiene representantes vinculados en realidad a la ultraderecha conservadora como en Tierra del Fuego que fueron con una pastora evangelista y que tampoco viene teniendo los resultados que venía esperando tampoco viene siendo la arrasadora ola electoral que se venía diciendo que podía llegar a ser. Bueno, en la previa lo charlábamos creo que hace un par de semanas después de las primeras elecciones que podía pasar en Tierra del Fuego porque Javier Milley está en contra del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego el régimen especial y fue a Ushuaia y lo recibieron recontra bien y uno no entendía qué era lo que estaba sucediendo y vos hablabas con la gente que estaba buscando un espacio una candidatura y te decían probablemente no saque la cantidad de votos que se espera que él saca. Bueno, quedó en tercer lugar pero realmente muy abajo. Lo cual te da cuenta de que es más fácil juntar a 400 personas que conseguir que te vote en algunas decenas de militares. Le pasó a Bart Simpson cuando quería presidir su curso en el colegio. ¿Te olvidaste de ir a votar? ¿No fuiste a votar? Perdiste. Veamos algunos datos de cómo les está yendo a los libertarios a este sector de extrema derecha en las elecciones. A ver, un tuit de La Política Online elijo el libertario de Urtubey sacó dos puntos en Salta y quedó séptimo ¿eh? Dos puntos. Mala semana para las familias tradicionales de la política salteña porque acá el hijo de Urtubey que fue con este sector y que sacó dos puntos hay que sumarle Betina Romero la intendenta de la capital la última representante del clan Romero con un cargo electivo de poder en Salta y que perdió fue derrotada lo cual marca de alguna manera el final del clan Romero o por lo menos de este capítulo del clan Romero en Salta los Urtubey y los Romeros dos familias muy tradicionales en la política salteña que pusieron gobernadores que manejan buena parte de la provincia bueno votos no están teniendo hicieron mala alianza a ver sigamos con los datos de cómo le fueron a los libertarios esta supuesta gran promesa que se venía y la ola arrasadora en este caso tenemos Tierra del Fuego sacó Gustavo Melella 47.588 votos el casi 53% una paliza total el PRO la retista porque juntos por el cambio quedó cuarto con Héctor Tito Estefani que era el presidente del partido y pidió intervenir el partido porque podía perder la conducción imagínense lo mal que está el PRO en esa provincia menos de 10.000 votos 9.879 y Laura Almirón que reitero es de Republicanos Unidos el espacio de López Murphy con alianza a Javier Milei que la verdad es que no le dio ni cabida anoche estaba en otra Milei 6.817 votos 7,38% muy muy poco pero igual menos votos sacó juntos por el cambio terrible este es el repaso de cómo le ha ido a las propuestas de extrema derecha asociadas a Javier Milei en todas las votaciones que hubo hasta ahora en La Rioja 15,5% con Martín Menem es decir sumándose a una construcción que ya existía y a un nombre que ya tenía peso la mejor pero quedó muy muy lejos de lo que se esperaba que iba a quedar que era disputar un segundo puesto sacó la mitad de los votos del segundo fue que cambiemos así es 9,1% en Río Negro 8,2% en Neuquén 7,4% en Tierra del Fuego 3,2% en Jujuy 2,3% en Salta 0,4% en Misiones y en La Pampa nada dos rayitas que mala la producción nada en La Pampa un cero le podría decir nada nada vacío total pero sabes quien sacó muchos votos el voto en blanco al voto en blanco le fue bastante bien sobre todo y esto llamó mucho la atención en Tierra del Fuego más del 20% exactamente en Tierra del Fuego el voto en blanco superó superó a el candidato del PRO que quedó segundo a Estefani superó a republicanos unidos la aliada de Millet y Almirón superó a Pablo Blanco que era el candidato de Juntos por el Cambio Blanco le ganó a Blanco Blanco le ganó a Blanco casi la sumatoria de los tres es lo que consiguió el voto en blanco en Tierra del Fuego que quedó en segundo lugar te digo hablé con alguien en Tierra del Fuego para que me explicara un poco esto y hay una explicación es un sistema muy difícil de votación es un sistema más complejo y donde se vota con boletas separadas entonces en general el alto nivel de voto en blanco para la categoría gobernador no se repitió para las categorías de intendente entonces esto es gente que fue y metió las boletas de intendente de concejales pero no metió las boletas de gobernador así es bueno veamos sigamos viendo para intendencias que ganó todas el peronismo también que ganó todas el frente de todos dato para nada menor veamos un poco también cómo impacta esto en la interna nacional de la oposición porque el meme de tres empanadas la verdad es que se sintió mucho ayer la verdad que daba un poco de vergüenza ajena hubo mucha pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta cada uno decidió ignorar un poco alarmado del otro en las últimas horas Patricia Bullrich que fue la que armó la alianza en Salta Horacio Rodríguez Larreta estaba en contra de hecho me mencionaban que la última vez fue a dar su apoyo fue en noviembre del año pasado y de hecho no estuvo ayer y ni siquiera felicitó a los candidatos pero Patricia Bullrich sí lo hizo y celebró puntualmente una categoría de diputado provincial y de concejales ocho concejales la fuerza del cambio está en marcha porque lograron un diputado provincial y ocho concejales que festeja Patricia Bullrich felicitaciones obviamente lo tenía que hacer porque era su armado Larreta lo que dice es te felicito ¿sabes? que ganaste al gobernador sí que está en el cumpleaños claro lo que yo voy a hacer es destacar dice Larreta el uso de la boleta única electrónica porque es lo que voy a emplear en la ciudad de Buenos Aires que es el quilombo que todos mis compañeros del PRO me hicieron porque están en contra porque al emplear este mecanismo separó la elección nacional de la de la ciudad de Buenos Aires intentó llevar agua para su molino nunca mencionó a los candidatos Horacio Rodríguez Larreta ¿por qué? porque le dan esta derrota exclusivamente a Patricia Bullrich ¿sabes a qué me hace acordar? ¿o qué? el meme ese del tipo que está festejando muerde la medalla y todo eso y está como décimo en el podio es que pasó mucho eso no sé que se le grababan bueno Alfredo Cornejo también tiró un tweet maravilloso ayer no lo de Cornejo fue de otro planeta de otro planeta pero sigamos porque Salta es importante porque el PRO estaba intervenido y estaba dividido el bullrichismo y el larretismo pero en Tierra del Fuego pasó algo muy similar y acá sí Larreta festeja y menciona a los candidatos porque claro él decidió cortarse solo quedó segundo con Tito Estefani obviamente los felicita y Patricia Bullrich que optó por ir por otro camino por el camino de Juntos por el Cambio Oficial algo tenía que tuitear ¿y qué hace? no menciona ningún candidato porque claro quedó cuarta quedó después de la reta o sea quedó después de Meleya del voto en blanco de la reta de los libertarios y recién ahí aparece el armado de Patricia Bullrich y los pingüinos creo que sacaron más votos una cosa de locos o sea felicita a los concejales electos de Río a dos concejales electos felicitaciones tres empanadas son demasiado eran dos empanadas nada más esto es la interna nacional que se desata en el PRO en Juntos por el Cambio porque bueno obviamente impacta de lleno ¿no? en en quién conduce el partido básicamente eso es se están sacando los ojos eso es lo que lo que están peleando ¿qué tenemos ahora? para seguir ah y después de todo esto después de todo esto llegó un punto en que dijeron bueno hay que sentarse al final el lápiz hay que sentarse a ver cómo ordenamos esto y salió un acuerdo finalmente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta muy breve pocos puntos dicen que van a avanzar juntos para la fiscalización para la incorporación de fuerzas políticas y los datos importantes provincia ciudad de buenos aires candidato único listo no hay paso olvídense ¿pero quién es? todavía no se sabe a fines de mayo se va a saber ¿y cómo se va a saber si no hay paso? con encuestas con encuestas se va a saber con encuestas de Wanda Nara cuando el meme con Zaire a ver lo que te plantean desde los que apoyan obviamente a Jorge Macri es todas las encuestas lo dan ganador a Jorge Macri la candidatura de Fernán Quirós siempre fue un fiasco Larreta lo puso Larreta no logró que la imagen positiva de Fernán Quirós se traduzca en votos eso te muestra que Larreta no logra traspasarle sus votos a Fernán Quirós es un fracaso una gran excusa para no bajarlo sin quedar como un perdedor es decir queda detrás en las encuestas conviene Jorge Macri unidad en la ciudad de Buenos Aires se va a conocer en las próximas semanas ahora donde no hay unidad es en la provincia de Buenos Aires que ahí sí va a haber paso y Patricia Bullrich todavía no definió su candidato solamente le tira este dato 25 de mayo ¿te suena? sí el acto en el 9 de julio bueno se anda rumoreando que para ese día Patricia Bullrich podría uno decir quién es su candidato o quién quiere que sea su candidato vice y antes de esa fecha confirmar cuál va a ser su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por lo tanto esta semana o la próxima vamos a saber quién va a ser desconcierto total seguramente mañana vamos a tener más tiempo para explayarnos un poco pero la verdad que nadie sabe qué es lo que va a ser Patricia pero hoy la reta tuiteó hace un ratito nada más después del acuerdo con Bullrich para la ciudad de Buenos Aires señalando no sé qué para mí que le está diciendo ¿ves ahí del otro lado de General Paz? eso es Vicente López claro me está diciendo Jorge Macri igual en esta foto donde aparece la reta con Fernán Quirós y Jorge Macri está más cerca la reta de Jorge Macri querrá decir algo eso y que a Quirós queda como medio peticito también si es como que no lo favorecen a Quirós la foto no la eligió Quirós a ver la foto pareciera estar hecha para cortarlo a Quirós en algún momento y que Jorge Macri y Horacio Rodríguez la reta queden solos sin necesidad de Photoshop si pareciera un poco eso pero bueno es el acuerdo al que han llegado y ¿cómo decís que va a quedar Jorge? yo digo que va a quedar Jorge Macri ¿y le dan los papeles? sí, no creo que haya no va a venir Rosati a romper las bolas con eso dicen que no es una preocupación para ellos para nada así que pareciera que va a ser Jorge Macri el candidato a enfrentar a Martín Lusto y si hablamos de elecciones hoy tuvimos otra vez una noticia que preocupa sí, así es porque se envalentonó la oposición bueno no con el resultado de las urnas evidentemente porque como vimos no les ha ido nada bien sino con el resultado en la Corte Suprema donde les está yendo un poco mejor y después de que el máximo tribunal interviniera para evitar las votaciones en Tucumán y la votación de gobernador en San Juan ahora van por más y quieren evitar que sea reelecto Gildo Insfrán con una diferencia en el caso de San Juan y de Tucumán había alguna posibilidad de interpretar la constitución de esas provincias de manera restrictiva para entender que no era posible la reelección en el caso de Formosa explícitamente explícitamente dicen que se puede habrá que ver de qué argumentos se cuelgan la Corte Suprema si es que decide avanzar con esto pero como el no ya lo tienen desde la oposición en este caso un diputado justamente formoseño de la Unión Cívica Radical Fernando Carvajal que además es candidato en las elecciones de este año le pidió a la Corte Suprema que se fije los alcances la constitucionalidad y ahora lo vamos a ver y convencionalidad de un artículo de la constitución de la provincia y lo que pide es que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo que menciona y se inhabilite e impugne a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder ¿por qué? y ahora lo vamos a ver en la presentación que hace este diputado de la UCR frente a la Corte Suprema de Justicia lo que hace es una declaración de certeza o sea que se ponga blanco sobre negro y se termine con cualquier tipo de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar en Formosa pero tenemos el escrito que presentó el diputado Carvajal ante la Corte Suprema de Justicia porque básicamente lo que él plantea en el objeto en lo que pide es que las reelecciones indefinidas en la provincia de Formosa o sea le pide a la Corte que se expida respecto de esto dice que hay un vacío legal en el artículo de la constitución de Formosa al que hace mención que hay una ambigüedad que pareciera no existir porque es bastante explícito que permite la reelección indefinida de Gildo Infrán y lo que él plantea y este es su argumento es que se contrapone con la constitución nacional en tres artículos donde lo que plantea en esos artículos de la constitución nacional es la temporalidad del poder entonces lo que dice es la constitución de Formosa contradice la constitución nacional lo que necesitamos es dejar sin efecto el artículo de la constitución de Formosa que permite que Gildo Infrán se presente en estas elecciones y entonces lo que hace es no solamente pedir eso digamos anular un artículo de la constitución de la provincia de Formosa sino también que suceda lo mismo que pasó en Tucumán y en San Juan que la Corte Suprema diga si yo tengo competencia sobre esto y puedo actuar y que mientras tanto le haga lugar a una medida cautelar que es lo que ya hicieron en las otras dos provincias para suspender las elecciones que van a ser o se supone que van a ser el 25 de junio así es lo cual no tiene mucho sentido para empezar porque todavía no cerraron las listas es decir que formalmente Infrán no es candidato no con lo cual es absolutamente abstracto se adelantó con la presentación en segundo lugar porque porque suspendería las elecciones que faltan todavía un montón de tiempo para que se realicen porque no avanzar con el calendario normalmente en tercer lugar hay que decir que esto tiene que ver con ese artículo que destacamos la semana pasada que ya vimos venir por donde venía la cuestión donde la Corte hablando del caso San Juan dice bueno la constitución de San Juan no lo permite pero si lo permitiera habría que ver si eso no se contradice con los principios republicanos de la constitución nacional haciendo una contradicción estableciendo una contradicción entre el número de reelecciones y el principio republicano algo que no existe a ver para que te hagas una idea Carla en un tercio de los estados de Estados Unidos no hay límite a la reelección del gobernador por ejemplo en otros países que se califican a sí mismos como repúblicas Francia sin ir más lejos que ahora tienen un límite a la reelección no siempre lo tuvo es decir no hay una equivalencia entre principio republicano y la temporalidad o la falta de posibilidad de elegir a un mismo candidato y te gusta como gestión no lo podrías elegir cuántas veces y por último las provincias son preexistentes a la nación es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene nada que hacer metiéndose a interpretar las constituciones provinciales porque las provincias son entes autónomos y no de ninguna manera el derecho provincial está supeditado de la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene por qué pero esto es Argentina esto es Argentina es esta corte con mayoría automática que ya está acostumbrándonos a fallos absolutamente antijurídicos y de un claro perfil político por lo tanto nada debería sorprendernos lo cierto lo cierto es que más cantada que despacito esta movida de la oposición que el no ya lo tiene entonces se tira el lance a ver si de paso lo pueden voltear allí lo infran y esto lo hace un diputado de la nación también ya lo había adelantado una diputada provincial pero veamos quién es Carvajal el diputado de la UCDR que hizo esta presentación es ex juez federal de Formosa que en su momento era candidato a diputado de Juntos por el Cambio obviamente consiguió ese lugar pero además atención fue apuntado como responsable de un pico de casos de COVID y también lo acusan de usar sus sentencias para posicionarse políticamente o sea es una persona que está especulando políticamente desde su cargo como juez en este caso ahora es ex juez y ahora diputado de la oposición que hace esta presentación para que Gildo Infran no se pueda presentar en las elecciones de este año le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día hoy la fórmula la tiene Rodrigo Vera el nació en la provincia de Formosa es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo y actualmente es diputado provincial por el partido justicialista de la provincia de Formosa Rodrigo muy buenas noches acá Carla Pesiza Nicolás Lanto te saludamos de la fórmula muy buenas noches como están un saludo para ustedes y para toda la audiencia bien Rodrigo lo decíamos recién esta movida que se dio hoy con la denuncia ante la Corte Suprema para tratar de proscribir a Gildo Infran en las elecciones se veía venir ya desde que salió el fallo sobre San Juan y sobre Tucumán nosotros incluso la semana pasada charlamos con un convencional constituyente formoseño justamente anticipándonos esta movida ¿qué interpretación qué lectura política están haciendo de esto? Bueno primero darle un contexto a qué significa el acto que han realizado el día de hoy porque por un lado es un acto de desesperación política y por otro lado es una avertición jurídica y te digo desesperación política porque estamos en pleno desarrollo de un proceso electoral en donde la oposición como ya nos tiene acostumbrados con Formosa no han presentado ideas ni proyectos superadores ni propuestas ni calificación absolutamente nada y ante la certeza de una derrota apagullante entre 25 que están convocadas las elecciones su única propuesta electoral es la proscripción del candidato del oficialismo y la suspensión de las elecciones ¿no? los que se dicen democráticos le tienen miedo a sus urnas y lo que tienen las elecciones de Formosa atacando un régimen electoral es el mismo con el cual ellos han participado sin ningún problema desde el 2003 hasta la fecha es el régimen que han sido electos legisladores por la oposición y que ahora de la noche a la mañana les parece inconstitucional y por otro lado es una agarración jurídica porque lo que le están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un lado es que se entrometa en una cuestión de derecho público provincial ni más ni menos que en materia electoral que la Constitución establece que es facultad exclusiva de las provincias que son preexistentes a la Nación y además por eso inventan que hay una causa federal para pedir la intervención de la justicia por otro lado violan el derecho a procesar constitucional porque le piden a la Corte que intervenga como competencia originaria es decir salteándose toda la instancia provincial de la justicia local que es la que debe intervenir por tratarse de un tema que es 100% provincial como es la interpretación de nuestra Constitución y en tercer lugar le piden modificar la Constitución provincial porque como bien señalaron en la introducción el caso de Farmosa es diferente a los casos anteriores tanto en San Juan como en Tucumán como fueron los casos la semana pasada y en el 2013 Santiago del Estero y en el 2019 Río Negro estas provincias tenían constituciones locales que establecían restricciones de mandato entonces se analizaba si había tensión o no violación o no de esas constituciones locales en el caso de la provincia de Formosa nuestro artículo 132 no establece ninguna restricción de este tipo por lo tanto al no estar en fuego ni en tensión ni en conflicto ninguna norma local parece totalmente de argumento la aplicación de estos precedentes anteriores más allá de que consideramos que aún los precedentes anteriores no corresponden porque violan la propia jurisprudencia de la Corte Suprema que durante décadas no intervino en estos temas por entender claramente que era una cuestión de derechos federales entonces reitero le piden a la Corte que se meta en materia que no corresponde por una vía que no corresponde y ni menos que modificando la constitución de la provincia de Formosa haciéndole asumir cuestiones como si fuera un poder constituyente diferente el que ha decidido el pueblo francés Te consulto varias cosas Rodrigo en principio vos mencionabas que en otro momento nos habían metido en esta cuestión desde la Corte Suprema me imagino que fueron ganando evidentemente impulso y poder en los últimos tiempos sobre todo con el gobierno de Cambiemos y dado los antecedentes de Tucumán y San Juan ¿no les da un poco de temor que puedan meterse esta vez sí en la constitución provincial y en cómo deben elegir los formoseños? En caso de que la Corte decida tomar este caso y decida avanzar dándole curso a lo que pide la oposición el temor electoral no es nada al lado de lo que realmente estaría ocurriendo porque significaría que ya no hay más límites ni institucionales ni políticos ni jurídicos que son propios del Estado de Derecho Democrático como el que vivimos porque querrá decir que todas las constituciones provinciales son letra muerta y quedan al arbitro y a la opinión de la Corte o de quienes accedan a la Corte a un contrario a lo que dice expresamente la Constitución es decir que tampoco tendríamos federalismo porque la autonomía de las provincias lo he visto en nuestra Constitución en el artículo 122 donde dice que las provincias pueden elegir sus propias autoridades sin intervención del gobierno federal todo eso ya no tendría ningún sentido por lo tanto el Estado de Derecho dejaría de existir el Estado Federal dejaría de existir y la Argentina ya estaría asumida en la total incertidumbre jurídica esa es la gravedad que tiene el caso de la provincia de Formosa así como lo pide la oposición formocena acá estoy viendo Rodrigo que la mesa directiva del PJ de Formosa convocó una sesión extraordinaria del Congreso local para el 21 de mayo para proclamar la fórmula de candidato gobernador vicegobernador también diputados provinciales esto quiere decir que está más que firme la candidatura de Gildo Infrán para buscar un nuevo mandato en la provincia esto quiere decir que se está desarrollando normalmente el calendario electoral establece que este 21 de mayo se deben proclamar las candidaturas y para lo cual el partido justicialista junto con 22 partidos aliados que forman el frente de la victoria provincial van a realizar el Congreso ese mismo día 21 de mayo para establecer las candidaturas mira el motivo por el cual Gildo Infrán lleva todo este tiempo de mandato es sencillamente porque el pueblo formoseño lo elige el argumento que está planteando la oposición como bien lo decían ustedes en la presentación es tratar de confundir periodicidad con alternancia la periodicidad es un principio de la república que indica que todos los mandatos tienen un tiempo a partir del cual se vota de nuevo eso ocurre en todas las democracias del mundo ocurre en la nación ocurre en Formosa que se vota cada cuatro años los cargos ejecutivos y cada dos años renovaciones parciales los cargos legislativos cuando quieren poner a la alternancia como requisito están modificando la definición de república y esto es lo que intenta hacer la oposición formoseña e intenta que sea obligatorio a partir de un fallo de la corte suprema que le impone a las provincias una concepción de república que no es la que establece ni la constitución nacional ni las nuestras provinciales en Formosa existe alternancia pero para que eso ocurra tiene que votarle la gente y como el radicalismo no ha tenido el acompañamiento del pueblo en todo este tiempo y de hecho cada vez reciben menos votos entonces buscan que esa alternancia no se dé por el voto popular sino que se dé por una sentencia a la corte suprema de justicia de la nación yo creo y espero como militante del partido justicialista y como formoseño de que volvamos a tener al gobernador como candidato porque estoy convencido estoy seguro que el acompañamiento del pueblo formoseño va a ser masivo porque viene aumentando cada vez que se presenta por una sencilla razón las políticas públicas que lleva adelante han transformado a Formosa porque cuando se discute el tiempo nunca se discute qué hizo tal gobernador en ese tiempo en el caso de Formosa a Gilden Frank en el tiempo que lleva de gestión hizo más de 1500 escuelas más de 200 hospitales centros de salud 21 años de superada y fiscal una provincia desendeudada cuantas provincias argentinas pueden decir lo mismo unió todo el territorio provincial con cota red eléctrica fibra óptica y esos son los resultados que el pueblo formoseño valora a la hora de votar y esa es la libertad que le quiere quitar ahora la oposición formoseña a través de un fallo que ensucie o que desvirtúe el proceso electoral que venimos llevando adelante con total normalidad Rodrigo ¿crees que esto también está vinculado con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner que es una señal de que ningún dirigente peronista está a salvo de este régimen judicial? Yo creo que si la Corte Suprema toma este caso donde ni siquiera hay casos en términos jurídicos donde no hay competencia donde no se respetaron los procedimientos y donde se pretende modificar una constitución provincial desde Buenos Aires significaría que ya no hay límites y que cualquier cosa se podría decidir en la República Argentina significa que cualquier candidatura quedaría a expensas de la opinión de cualquier juzgado o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación te reitero no solamente le sacaría la incertidumbre jurídica al país sino que todo el proceso democrático de la Argentina y del voto quedaría deslegitimado por estar coartado a través de ofertas electorales sesgadas o amañadas o con limitaciones que no son las que prevé la constitución ni nacional ni provincial así que sin duda sería un mensaje de esa parte bien y te hago una consulta más mañana Silvio Infran como presidente del Congreso del Partido Justicialista va a estar encabezando la reunión donde justamente el peronismo va a darse la estrategia electoral va a decidir también quiénes van a ser las autoridades que lleven adelante este proceso ¿qué mensaje va a llevar el gobernador Infran a esta instancia en un momento en el que se discute si es necesario encontrar una candidatura de consenso o si es necesario por el contrario atravesar unas primarias? El gobernador es muy firme y contundente en su mensaje de la unidad siempre requiera unidad 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 y lo decía aún en los tiempos más difíciles por eso es tan respetado dentro del Partido Justicialista Nacional y dentro de toda la organización del Movimiento Nacional y Populoso porque en el 2015 cuando se perdió a nivel nacional fueron muy pocos los dirigentes nacionales que mantuvieron una conducta coherente fiel a la doctrina justicialista y que lucharon a pesar de todas las dificultades para poder reordenar nuestro movimiento políticamente y Gilder Infran está dentro de esa persona no nos olvidemos que en esa época hasta se intervino el Partido Justicialista y se logró regularizar ese proceso porque el gobernador Gilder Infran en su carácter de presidente del Congreso Nacional y oficialista llamó a un Congreso partidario que logró el quórum a pesar de todas las presiones en contra que recibían los congresales a partir de ahí se regularizó institucionalmente el PECOTA y a partir de ahí se empezó a trabajar en la unidad para la oferta electoral que finalmente venció en el 2019 entonces es muy importante en la estructura partidaria nacional y en ese contexto Gilder Infran tiene un rol clave y por eso también se explica las permanentes operaciones mediáticas en contra de Formosa y del gobernador y por supuesto en ese marco también se explica esta avanzada judicial de la oposición local que buscan una intervención judicial de facto de la provincia de Formosa que te reitero en caso de prosperar significaría que en Argentina ya no existe Estado de Derecho ya no existe federalismo y que el poder constituyente no tiene ningún valor porque cualquier constitución provincial podría ser modificada con el derecho que establezca una Corte Suprema Nación Perfecto Rodrigo te agradecemos un montón por estos minutos que tengas una buena noche Muchas gracias un saludo a usted y a toda la audiencia Un país unido por la radio 107.3 Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio